Escucha la miniserie enfocada en salud mental, una colaboración de Radio América y Cruz Roja Hondureña, abordando el panorama de bienestar emocional con aportes para comprender cómo tener salud en nuestras emociones. Como parte de nuestra campaña, frenemos las tragedias viales con Ciencia Vial. En este episodio, la salud mental en los conductores, con las psicólogas Tami Paola Mejía y Melisa Reyes, moderado por el periodista Mauricio Ortega. Gracias por continuar con nosotros en este tema importante de la salud mental, en el mes de la salud mental, trabajo colaborativo de Radio América con Cruz Roja Hondureña. Toca hablar de un tema sumamente importante como preocupante y hay que tomar acción, el tema de los accidentes de tránsito. De hecho, Naciones Unidas lo ha catalogado por la cantidad de muertes que ocurren por accidentes en todo el mundo como la otra pandemia silenciosa. Así lo ha catalogado, lo ha calificado Naciones Unidas. En Honduras es, después de los homicidios, la segunda causa de muerte, que más muertes causa. Por ello, y con sobradas razones, entonces vamos a dialogar con nuestras invitadas de hoy en Cruz Roja Hondureña, profesionales de la psicología, Tami Paola Mejía, que se incorpora, y por supuesto Melisa Reyes, que ha estado en toda esta serie. Tami, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí estamos presentes. Melisa. Buenas tardes. Gracias nuevamente por esta colaboración. Mauricio, un placer estar aquí. Y es algo muy importante el tema de hoy, algo que vivimos todos, algo que realmente día a día lo podemos presenciar, experimentar, y de alguna manera venimos a aportar un poquito con nuestros pequeños conocimientos o cortos conocimientos hasta donde podamos, de alguna manera, generar un poco de conciencia. Desde luego. Y este es un aprendizaje que nos ayuda a todos también para abordar esta problemática. Está, bueno, nunca está de más recordar que según las autoridades de Vialidad y Transporte, en promedio en Honduras cinco personas mueren a diario por accidentes de tránsito. A diario también, en promedio, ocurren entre 60, 70 y hasta más accidentes en Honduras. Como estamos enfocados en el tema de la salud mental, preguntamos entonces a los profesionales de la psicología ¿Cómo influye el tema de la salud mental en nuestra forma de conducir? Tami, por favor. Bueno, antes que nada, lo que es la... Tenemos que preguntarnos realmente qué es la salud mental. Y la salud mental viene a ser lo que es la integración de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tanto físicas, emocionales, cognitivos y cómo nosotros nos desarrollamos en cada uno de todos nuestros entornos. Por lo tanto, cómo nos afecta la salud en los conductores es cuánta presión y cuánta tensión nosotros tenemos a la hora de conducir. ¿Qué juegos lleva en nuestra vida? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en tu cuenta es cuánto trabajo mental nosotros hacemos para poder prestar esa atención adecuada, estar pendiente de todas las rutas que nosotros hacemos vía en el camino, cuáles son los peligros o posibles peligros que pueden ocurrir a nuestro alrededor cuando nosotros conducimos. Y ese desgaste, esa tensión que proporciona en nuestro cerebro crea un impacto que a la vez está asociado con muchas cosas que ocurren en nuestro día a día y lo vamos acompañando con cada pequeño gesto o cada situación que se presenta, ya sea un problema, una dificultad, un momento cotidiano de nuestro hora a hora, ¿verdad? ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Qué pasó con nuestro trabajo? Que lo vamos acompañando también en ese momento, en esa cabina que estamos compartiendo con el automóvil. Desde luego. El comportamiento al volante se manifiesta al momento que uno llega al tráfico pesado o acaso, Melisa, ya traigo como conductor algunos comportamientos que vengo arrastrando un poco antes de llegar a ese problema del tráfico. Fíjate, Mauricio, que es importante recalcar que parte de nuestro día a día es pensar constantemente sobre mis situaciones personales, sobre mis compromisos, sobre todo cuando estamos muy cargados de otras situaciones que nos están generando estrés. Cuando nosotros estamos en este momento de conducción, no estamos pensando directamente que estoy conduciendo, muchas veces lo hacemos de manera automática. Es más, aquellos pensamientos con los que yo estoy cargando y liriando en esos momentos que me están generando a mí mi estrés como tal. Y qué sucede, tal vez cuando salgo de casa ya vengo predispuesta ante ciertas situaciones personales de mi vida diaria y que lo vengo a afrontar o de alguna manera a complementar con la condición del tráfico, con la condición de llevarme a un lugar donde realmente sí genera estrés, estar en una condición paralizada o que podamos tener en esos momentos como mayor perturbación por el hecho de estar sometidos a una situación que también genera estrés. Entonces, en esos momentos no solamente es el aspecto de conducir, sino que vamos cargando con otras situaciones de nuestra vida principalmente. Se me parece muy interesante algunos términos que voy a aprovechar de ustedes como especialistas y profesionales, obviamente, en el tema de algo que mencionó recientemente, de la conducción consciente y la conducción inconsciente. Un tema que me parecieron muy interesantes y que ustedes me van a ayudar y nos van a ayudar por supuesto a entenderlo mejor. Pero antes, Tami, al momento, por ejemplo, de que se emite una licencia, esto le corresponde por supuesto a las autoridades, pero ahora esto involucra también la parte psicológica. ¿Qué actitudes o comportamientos de un aspirante a obtener licencia para un automotor, ya sea de cuatro ruedas, de dos ruedas, motociclistas, qué sé yo, son comportamientos que pueden de alguna manera impedirle o no ser apto para obtener esa licencia? Es una pregunta bastante interesante, la verdad, porque tenemos que evaluar realmente la personalidad o los aspectos que nosotros consideramos importantes, ¿verdad? que realmente puede afectar a esta persona para no ser apta y genera muchas, pues un punto muy grande, pero principalmente es el control sobre qué va a hacer ante cierto tipo de situaciones en un estado de peligro. ¿Cuál es nuestro estado de alerta realmente para prevenir, afrontar y actuar al momento que nosotros estamos conduciendo? ¿Qué tanto control nosotros tenemos con esa impulsividad a la hora de actuar? ¿Tenemos realmente en nosotros esa conducta de riesgo a enfrentar el peligro como lo que nosotros podemos decir que es adrenalina pura, una emoción por rayar o pasar por esa línea del peligro? ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a eso? Porque también podemos afectar a esas personas que están a nuestro alrededor. Por querer evitar un choque, por así decirlo, nosotros estamos poniendo a prueba la capacidad de la otra persona, pero esa persona es inocente ante una acción que nosotros hicimos en parte de nuestra personalidad. Tiene que ver también cómo nosotros manejamos no solamente el estrés, sino la ansiedad, que es un miedo que nosotros desarrollamos y puede ser diferentes tipos de puntos de vista o diferentes acciones que lo pueden desencadenar. ¿Cuál es la mentalidad, el enfoque realmente que nosotros tenemos a la hora de nosotros estar en un volante? ¿Tenemos esa tendencia autodestructiva? ¿Tenemos ese valor para cuidarnos realmente nosotros? Porque un volante o estar realmente conduciendo enfrente de un volante tenemos una gran responsabilidad. ¿Realmente la tenemos? ¿O simplemente queremos demostrar que, ah, fuimos aprobados, pero eso no realmente lo determina? Pues se me dice algo interesante. Sí, sino a veces la conciencia de cómo nosotros tenemos esa responsabilidad. Y ese es el poder que tenemos cada una de las personas a la hora de actuar. Y en muchas ocasiones no vemos ese peligro, no vemos esa decisión y ese control que tenemos o el poder mismo. Me refería a que probablemente existan personas que aprobemos el test, pero haciendo trampa. Yo puedo decir que controlo bien mi impulsividad en el tráfico. Cuando, por ejemplo, alguien me empieza a aproximar su vehículo a quererse meter a la fuerza a invadir mi carril en el que yo llevo, por ejemplo, la preferencia. Yo en el test puedo decir que no me provoca que lo dejo pasar o que no lo insulto. Pero ya en la vida real, ya dentro de mi vehículo, yo solo, es probable que el video refleje algo diferente a lo que yo aprobé en el test. ¿Cómo entenderlo psicológicamente esto? Ahí es sumamente interesante, pero la verdad es el tipo de herramientas que podemos utilizar. Nosotros no solamente usamos una herramienta, sino que también podemos hacer uso de otro tipo de acontecimientos o otras herramientas, igualmente, como podemos decir, que es la observación, es la práctica, es el estudio, que no solamente es en ese momento, sino un seguimiento que podemos hacer antes, durante y después de su formación. Tomamos en cuenta de que pueden ocurrir esas trampas, pueden ocurrir otros hechos, pero si se hace correctamente, debidamente, podemos encontrar esas fallas. No solamente las pruebas de personalidad o identidad, también hay factores que pueden determinar, perdón, si esa persona puede ser sincera con nosotros y es sincera consigo mismo. Porque está ese factor que mide esa prueba, cuán honesta es la persona para contestar ese test. Pero como psicólogos, no solamente somos esa herramienta de puras preguntas, sino también es evaluar la conducta, evaluar los pensamientos, detectar esa pequeña fachada, verdad, como decimos, queremos manipular, queremos controlar. Pero ese es el punto principal y más delicado para nosotros. Qué tan apto, qué tan capaz está esa persona. Pero también lo determina y estamos junto con el apoyo de la institución. La capacitación, las formaciones que dan a la hora de qué es importante, cuáles son las medidas de bioseguridad, cuáles son lo que es las medidas de protección o cuidados, no solamente como personas, sino también para el vehículo. Porque una vez que nosotros nos sentamos en el vehículo, forma parte de nosotros. Y eso es lo que a veces no vemos y no tratamos. Hay un componente, obviamente, que la ley claramente nos estipula. Probablemente muchos tenemos claro cómo infringir la norma, cómo infringir la ley o conocer incluso la ley. Pero hay especialistas en el, más adelante, también lo vamos a abordar en los siguientes podcasts, en derecho del tránsito. Existen también estas ramas interesantes del derecho, con especialidad en el tránsito, que hablan que, si bien es cierto, se crea la ley, pero que también eso, hay un aspecto importante que ya es lo conductual, perdón, que es donde yo, como sujeto, decido, elijo, respetar la norma, transgredirla. El semáforo está a punto de cambiar. Debo hacer un alto porque ya estén amaridos, sin embargo, yo acelero porque no me quiero quedar a esperar el siguiente cambio. Ahí está lo conductual. ¿Melissa? Sí. Fíjate, Mauri, que es interesante porque normalmente tenemos una conducta de neurona espejo, ¿verdad? Nosotros replicamos muchas veces aquello que vemos y tal vez nuestra conducta, nuestra manera de iniciar, cuando empezamos a conducir, tal vez no hacíamos ese tipo de cosas. No sé, a algunas personas les emocionaba aprender, a otras les causaba temor, pero mediante, se va haciendo más ágil esta técnica, se vuelve la persona más temeraria. Y creo que parte también es la conducta prendida, ¿verdad? Somos una sociedad que constantemente vivimos en modo de querer hacer todo rápido. La ansiedad como tal hace que esto nosotros evitemos de alguna manera la ética, el respetar la ley o algo, sino que me interesa más lo que yo necesito. Me interesa más aquello que me, si yo no me paso ahorita, me voy a tardar dos, tres o cuatro minutos más, pero me interesa pasar ahorita. No sé cuánto tiempo puede durar un semáforo, pero más o menos poniendo un ejemplo. Y esa parte de que nosotros no podemos, o sea, es una necesidad como de satisfacer lo que yo quiero. Es aquella necesidad de poder hacer lo que yo necesito. Y lo vamos reflejando a través de esas conductas y que no siempre son las correctas, pero también tenemos en cuenta que como esas neuronas espejos que decimos, si aquellos lo hacen, yo también, ¿verdad? Y si lo hacen incluso son los responsables de manejar esta educación vial, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Venimos y tenemos esa confrontación y hacemos ese tipo de validación y nos autoconfiamos o nos autoengañamos o nos autoalimentamos sobre este tipo de cosas que decimos que está correcto. Cuando en realidad internamente sabemos que no es así, pero esa parte de poder replicar lo que nosotros vemos en otros hace que también exista esa motivación y el deseo de satisfacer mi necesidad. Es probable que estamos entonces ante una cultura de antivalores también en el tema de la conducción. Por eso Radio América ha emprendido desde hace más de tres años y seguimos con una campaña de educación y conciencia vial enfocada en los valores. Creemos que los valores no pasan de moda porque es esa parte subjetiva del individuo que está consciente de que está actuando mal, que está consciente de que no va por la vía correcta y que quiere rebasar de manera incorrecta, pero es también una decisión subjetiva. Por tanto, hay una frase que me gustaría que reflexionáramos si les parece. Yo llevo el volante, solo el volante. La ansiedad y el enojo lleva el acelerador. ¿Hacia dónde me lleva esto? Muchas veces a tremendos problemas de accidentes y por qué no muchas veces hasta de muerte, como informan las autoridades también. Bueno, vamos a tomar en cuenta una cosa. Muchos de los valores realmente determinan las cualidades, el tipo de persona que realmente queremos ser, cuál es nuestra esencia viva. Pero a medida que va pasando y la sociedad, la cultura y los cambios, ¿verdad? De innovación, por así decirlo, ¿verdad? Estamos empezando a dejar de lado algunas cuestiones. Entre ejemplos, los valores. Los valores, desde el momento en que el niño le enseñamos a decir, hola, ¿cómo estás? Representa cómo esta persona va a respetar a sus adultos, va a respetar a sus menores y va a respetar a las personas de su misma edad. Eso incluye también el ser tolerantes, el ser comprensivos, el tener la empatía con la demás persona. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esas emociones? Que es ahí cuando comenzamos a entender o a fomentar lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en sí consiste en lo que es cómo esa persona puede comprender las emociones, pasarlas y de repente encontrar una solución para esa emoción. Pero el estrés también es un estado activo de nuestro cuerpo, es un estado de alerta que nos indica que nosotros tenemos que pasar a una acción. Y tenemos dos aspectos, el euroestrés y el diestrés. El euroestrés es el estrés positivo, el que nos activa y nos dice, ok, ponte pilas que vamos a hacer algo. ¿Está ocurriendo este suceso? Yo necesito prepararme para hacer algo. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué métodos voy a encontrar para este problema? Y el diestrés es ese estrés negativo que nos agobia, que empieza a crear efectos negativos. Entre ejemplos, empieza a afectar nuestro sueño, empieza a afectar nuestra alimentación, empieza a afectar lo que es la forma en que pensamos, cómo queremos tratar a las personas. Esos arrebatos de estados de emociones, por ejemplo, de repente ahorita estamos alegres, estamos enojados, estamos gritando. Ese control se basa también en cómo nosotros procesamos esas emociones. Pero esas emociones también tienen relación con los valores que se nos fueron inculcados. Pero del momento en que nosotros permitimos ese faltar de valores, el decir que o justificar que porque están pequeños se les permiten algunas acciones que son... contraproducentes o que son malcriados por alguna razón, como solemos decir, entonces les estamos fomentando, les estamos enseñando, pero no a controlar, no a entender esa emoción, sino que lo estamos haciendo partícipe o a rienda suelta para expresarlo. Pero no siempre es de la manera correcta. Desde luego. Estamos experimentando por lo que nos pasa a diario, por lo que observamos a diario y por lo que vivimos a diario. Una serie de emociones distorsionadas al volante, en la conducción temeraria, en la conducción irresponsable, en donde no me importa a los demás, pero yo voy a pasar por aquí y se me apartan o los aparto. Todo esto está provocando una normalización de estas malas conductas. ¿Por qué? Porque cada vez es más común observar en las calles, en horas pico y en horas no necesariamente pico, personas discutiendo, bajándose con una facilidad impresionante de su vehículo para darse a golpes en las vías públicas en el país. Cada vez son escenas más comunes. ¿Hacia dónde vamos? Nos preguntamos. ¿Cómo podemos ir contrarrestando de alguna manera esto y asumiendo responsabilidades por estas acciones? Bueno, Mauricio, fíjate que es algo muy importante. Como te mencionaba antes, antes las personas están muy estresadas, muy ansiosas. La necesidad de salud mental es evidente. Las personas no saben controlar sus impulsos. El tema de la ira, el control sobre todo. Cuando una persona va al volante, como tu reflexión lo decía, van también aquellos pensamientos, aquella ansiedad, aquellas situaciones personales que están atravesando y que al momento de pasar el más mínimo situación puedan resaltar no tener esa inteligencia emocional y poder entonces dejarse guiar por lo que es la ira. No hay ese control de impulsos. Las personas manifiestan literalmente la agresividad sobre todo. Y es muy evidente que estas personas necesitan de ayuda profesional, obviamente, para poder controlar su ira. Controlar esos impulsos que son negativos. No está mal enojarse. Entiendo de que de alguna manera, si hay una afectación contra mí, tenemos que tener en cuenta nuestras emociones muy primitivas, ¿verdad? Que tenemos que responder ante algo que es desagradable. Sin embargo, la manera en como nosotros lo vamos a enfrentar es el problema. Si yo no estoy siendo muy asertiva al momento de generar una confrontación con otra persona, que también desconocemos. También si esta otra persona me va a reaccionar igual. que es algo notorio, ¿verdad? Porque cuando una persona está agresiva, normalmente la otra se pone a la misma altura y crea mayor conflicto. Al momento de tener dos personas en conflicto, va a haber una situación, un desenlace, sobre todo. Y hemos visto, creo que en las redes sociales ha sido una fuente para poder adquirir toda esta información de descontrol de las personas, de la poca capacidad de tolerancia que se tiene, esa falta de control de sus impulsos y que se ve reflejado a través de esas conductas que son negativas, que al final dejan consecuencias y que son consecuencias muy lamentables en algunos casos. Algunas gente dice, esto es como una selva, conducir en estas ciudades, en nuestras ciudades, en Tegucía, Alpa, San Pedro Sula, que se yo, y ahora muchas otras ciudades que están enfrentando problemas similares. La ley de la selva, la ley del más fuerte, pero en todo esto también cabe preguntarse, si esto es una selva, por hacer una analogía, ¿cómo estoy controlando el animal que yo soy al volante? Porque hay un instinto primitivo que es inherente al ser humano. No es que es prohibido enojarse, no es que es prohibido perder el control. O sea, es parte de la naturaleza que tengo como ser humano, pero ¿cómo controlo esa parte primitiva que no se vaya al extremo? Ok. Antes que nada, ¿qué es esa parte primitiva? Tenemos que tener bien en claro esa definición. ¿Qué es ser primitivo en mí? ¿Qué tipo de bestia o animal salvaje soy? ¿Hasta qué punto yo puedo llegar? Pero eso es lo que determina y nos diferencia de los animales, el uso de la razón. Crear conciencia de las acciones que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que nos diferencia entre ese animal interno que tenemos y la persona razonable, sociable, que tiene ese aspecto. Pero antes que nada, tenemos que saber cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Nuestras emociones son producidas principalmente por lo que son las hormonas, que son secretadas por las glándulas que se encuentran en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Entre ellas nosotros tenemos lo que es la adrenalina. La adrenalina es el mayor impulsor para lo que es el estrés, la ansiedad, pero también es nuestro activador para ser personas dinámicas y poder lograr un adjetivo. Y somos multifuncionales. O sea que un mismo órgano, una misma célula puede ejercer diferentes tipos de funciones, pero de repente hay una confusión, de repente hay demasiadas señales o varias actividades que se tienen que hacer al mismo tiempo. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, empiezan a incrementarse los niveles. Y es ahí cuando tenemos el nivel alto de estrés. Y ese estrés, de repente empezamos a decir, ¿qué hago yo con este estrés? Empieza a afectar nuestro estilo de vida. Y esa persona, ese animal, lo que tenemos escondido en la selva, empieza a surgir. Porque ya no tenemos la parte racional. Sino que nos está moqueando por el instinto. El estrés también es un estado de alerta. Y es principalmente, podemos estar de repente en un accidente, de repente en algo que represente una amenaza, nuestro cuerpo reacciona antes que a nuestro pensamiento. Y somos uno solo. Pero la verdad es, ¿cómo nos vamos a llevar en armonía? Muchas veces esto es lo que ocurre. Pensamos que son dos cosas por separado, y que no se mezclan ni se unen entre sí. Y cuando empezamos a decir eso, o como otra persona, una tercera persona, empieza ese conflicto interno. Porque entramos en una negación. Ese instinto, esa necesidad que yo tengo, de repente la estoy reflejando en el volante. No soy yo, es mi otra persona. Pero es mi instinto básico. Y muchas veces nosotros ya tenemos como esa actitud subconsciente, o rasgos subconscientes, que de repente las hacemos, pero no nos damos cuenta. Y empezamos a considerar que eso es algo normal. ¿Por qué decimos de que ahora se ha vuelto algo tan cotidiano los accidentes? Porque realmente nos hemos desensibilizado. Y esa desensibilización es porque nos hemos acostumbrado a ese estímulo. Y le hemos quitado la importancia a ese impacto. Y no vemos la gravedad de lo que podemos ocasionar si seguimos de esa manera. ¿Por qué no hacemos caso o pensamos que es una jungla lo que es las vías de tránsito? Porque no respetamos, antes que nada, a nosotros como personas. Y no respetamos al conductor que es nuestro compañero. Interesante. Gracias, Tami. Vamos a tener mucho tiempo para seguir dialogando sobre estos temas. Para conseguir técnicas que nos ayuden a mejorar el manejo de la ira. Me hace recordar a un amigo que siempre me decía. Regule su monito. Regule el monito. El monito que anda por ahí en el cerebro a veces. Interesante. Esto es parte de la psicología del tránsito. De repente, psicología, le llaman en otros países, de la conducción. Que incorpora o intervienen en ella habilidades, destrezas. Pero también comportamientos sobre los cuales estamos dialogando. Continúe con nosotros en esta semana de la salud mental. Asociada a la temática de la conducción. Escucha este y más contenido de interés en Podcast Radio América HN. En Spotify, Deezer, YouTube Podcast, Apple Podcast. Y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Y en nuestra página web www.radioamerica.com